Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo Dame un corazón sencillo, Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido, Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Hay que dejarlo todo Hay que dejarlo todo Hay que dejarlo todo, Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Santo, 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 santo Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Hola, mis hermanos Buenos días para todos Déjame saber si me escuchan bien Una alegría poder estar con ustedes en esta mañana Para adorar, alabar, bendecir y glorificar al Señor Dios es maravilloso, Dios es bueno Déjame ver si ustedes me escuchan bien Amén Vamos a hablar hoy de Abra, abra, abajar Abra, abra, abajar, abra Señor, nuestro sentido Nuestros sentidos Creo que es Saints Juan, Ari, Alba, Bianca, Jessica Gracias por dejarme saber Luis, bendición hermano Rosy, Rosa, Starling, Vicky, Dulce. Gracias, hermanos, por dejarme saber. Como les dije ayer, voy a dar ese anuncio tres veces hoy en el día. Todas las donaciones que me entre hoy y mañana van para esta hermana que tiene cáncer, un cáncer muy agresivo y necesita hacer unos estudios. Vamos a utilizar de caridad, hermano, con esta hermana. En el link que está, en la descripción de este video, están los links donde uno puede donar y también pueden hacerlo también por aquí, por el chat de YouTube. Todo lo que me entra hoy y mañana es enteramente a la hermana. Después estaré notificando todo lo que ha entrado de todas las plataformas, como siempre nosotros hacemos. Así es que entremos en presencia del Señor. Abran el corazón. Abra todo nuestro ser. Abra todo tu ser. Dios es maravilloso, hermanos. Alabemos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Bendito y alabado seas, Señor. Que alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te adoramos, te glorificamos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi buen Jesús Yo te agradezco, hermanos. Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces Y todo lo que haces Y todo lo que haces Gracias, gloria, 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 gloria Gloria, 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 alabanza a ti Alabanza, alabanza a ti Bendito y alabado seas, Señor Alabado seas, gloria, gloria y alabanza Gracias Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti, mi buen Jesús Yo te agradezco, Señor Por todo lo que has hecho, Señor Por todo lo que has hecho, Señor Por todo lo que haces, 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 Señor Y todo lo que haces, Señor Gloria, gloria, alabanza a ti Te adoramos y te bendecimos, Dios Tú eres santo, glorioso y alabanza a ti Tú eres santo, glorioso y maravilloso Bendito, alabado seas, Jesús Gloria, 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 alabanza a ti Bendito eres, Señor, por siempre Y para siempre Y para siempre, Jesús Te alabamos, te bendecimos Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria del Señor Proclama el firmamento la obra de sus manos Un día al siguiente le pasa el mensaje Y una noche a la otra se lo hace saber No hay discursos, ni palabras, ni voces que se escuchen Mas por todo el orbe se capta su ritmo Y el mensaje llega hasta el fin del mundo Al sol le fijo una tienda en lontananza De allí sale muy alegre Como un esposo que deja su alcoba Como atleta a correr su carrera Sale de un extremo de los cielos Y en su vuelta, que alcanza al otro extremo No hay nada que se escape a su calor La ley del Señor es perfecta Es remedio para el alma Toda declaración del Señor es cierta Y da al sencillo la sabiduría Las ordenanzas del Señor son rectas Y para el corazón son alegría Los mandamientos del Señor son claros Y son luz para los ojos El temor del Señor es un diamante Que dura para siempre Los juicios del Señor son verdad Y todos por igual se verifican Son más preciosos que el oro Valen más que montones de oro fino Más que la miel de su dulzura Más que las gotas del panal También son luz para tu siervo Guardarlos para mí una riqueza Pero ¿Quién repara en sus deslices? Límpiame de los que me escapan Guarda tu siervo también de la soberbia Que nunca me domine Así seré perfecto y limpio de pecados graves Ojalá te gusten las palabras de mi boca Esta meditación a solas ante ti, oh Señor Mi roca y redentor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito y alabado sea Señor Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Señor Y te glorificamos Bendito eres por siempre Y para siempre Dios Te glorificamos Y te alabamos con nuestra alma Y con nuestro corazón Dios Alabado sea Jesús Salmo 19 Los cielos cuentan Bendito y alabado sea Jesús Tu amor es para mí Como vino exquisito Suave es el olor De tu presencia Tu amor es para mí Tu amor es para mí Tu amor es para mí Como vino exquisito Suave es el olor De tu presencia Como bálsamo Sobre mí es tu nombre Como bálsamo Sobre mí es tu nombre Sobre mí es tu nombre Llévame a ti Llévame a ti Llévame a ti Hasta tu Santa habitación Llévame A ti Llévame a ti Hasta tu Santa habitación Alabado sea Dios Gloria y alabanza a ti Santo, glorioso y poderoso Eres Dios Alabado, alabado, alabado sea Gracias Jesús El amor es para mí El amor es para mí Como vino exquisito Suave es el olor De tu presencia El amor es para mí Como vino exquisito Suave es el olor De tu presencia Como bálsamo Como bálsamo Sobre mí es tu nombre Como bálsamo Sobre mí es tu nombre Llévame A ti Llévame a ti Hasta tu Santa habitación Llévame a ti, llévame a ti hasta su santa habitación. Llévame a ti, llévame a ti hasta su santa habitación. Gloria y alabanza, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Dios. Mi alma te alaba, todo mi corazón te adora, Dios bendito y alabado sea Jesús. Gracias Dios. Llévame a ti, llévame a ti hasta su santa habitación. Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación. Hasta tu santa habitación. Hasta tu santa habitación. Que toda la creación alabe al Señor. Libro de Daniel, capítulo 3, versículo 57 en adelante. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Enzalzalo con hinos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, el sáncelo con hilos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Enzalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Enzalzadlo con himnos por los siglos. Bendito sea el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como haré un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escríbele aquí hermano, yo te bendigo Señor. Yo te bendigo mi Dios. Alabado y glorificado, gloria y alabanza. Nosotros te alabamos. Señor, nosotros te adoramos. Nosotros te bendecimos. Te salzamos y te glorificamos Dios. Gloria, gloria, gloria y alabanza. Te gracias. Santo, santo eres. Te bendecimos con todo nuestro corazón Dios. Yo te bendigo con toda mi alma Dios. Soy orgulloso de servirte a ti. Amado sea Señor. Enamorado estoy de ti. Jesús precioso eres. Enamorado estoy de ti. Jesús hermoso eres. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Enamorado estoy de ti. Jesús precioso eres. Enamorado estoy de ti. Jesús hermoso eres. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Amado sea Señor, gloria, gloria y alabanza. Te alabamos, gloria y tan hermoso es contemplar tu rostro. Te alabamos y te bendecimos Dios. Gracias. Mi corazón arte por ti. Jesús hermoso eres. Jesús hermoso eres. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Cuán bello y tan hermoso es contemplar tu rostro. Amado sea Señor, gloria, gloria y alabanza. Te amo Señor, amo estar en tu presencia. Amo alabar tu presencia Dios bendito y alabado seas. Gloria a ti por siempre, para siempre. Hermanos, que alegría es alabar. Que alegría es bendecir. Que alegría es glorificar, dar gloria a ese Dios vivo. Por eso Espíritu Santo, ven y derrámate en esta mañana con libertad. Derrámate con libertad porque somos tuyos. Nuestra vida es tuya. Nuestro corazón es tuyo. Todo nuestro ser es tuyo. Por eso fluye. Fluye Espíritu Santo con libertad a nuestros corazones. Reciban hermanos en esta mañana la presencia. Maravillosa, gloriosa, especial. De la tercera persona viva de la Santísima Trinidad. Ven Espíritu Santo, ven. Ven. Hermanos, ¿quantos pueden pedir al Espíritu Santo? O escribir, ven a mi desierto. Espíritu Santo con tu presencia. Ven a inundarnos. Ven a llenarnos. Ven a envolvernos. Ven. Dulcísimo. Huespe de nuestra alma, ven. Dulcísimo. Huespe de mi corazón, ven. 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 Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu de Dios. Ven, inunda. Ven, envuelve. Ven, abraza. Ven. 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 Ven a mi desierto. Ven a mi desierto. Ven y empapa todo. Ven a mi desierto. Ven a mi desierto, ven y empapa todo Ven, ven Espíritu Santo hermanos Cualquier persona que tú quieres orar en esta mañana Escriba su nombre aquí en el chat Y pida al Espíritu Santo Pida al Espíritu Santo Que derrame su presencia sobre este hermano Visita Espíritu Santo Cada persona que está necesitando de oración En esta mañana Ven, ven Espíritu de Dios, ven Solo carra, vía alabando, gloria a la garra, vía alabando 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 Gloria a la basura, 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 Gloria En este chat Son muchos para leer, Dios Pero tú conoces todo Para ti no hay nada nuevo Para ti no hay nada nuevo, Dios Por eso de manera especial derrama bendiciones Derrama muchas bendiciones sobre estos hermanos Te pido y te suplico, Dios Ven a mi desierto 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 Derrama de Espíritu Santo Derramate, Espíritu Santo Derramate, Espíritu Santo Derrámate, 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 Espíritu Santo Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapá todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapá todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapá todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapá todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapá todo. Amo tu presencia Dios, amo experimentar tu presencia, amo experimentar tu gloria. Amo saber que me escuchas, alabado sea Señor. Amo saber que me escuchas, alabado sea Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza. Mi alma te alaba Dios, todo mi ser te adora Dios, todo mi corazón te salza Dios. Alabado, alabado, alabado sea Señor. Gloria alabas solo, carnaví alabando, gloria alabando. Gloria alabas siri miriando lo carnaví alabando, gloria. Gloria alabas solo, gloria a la carnaví alabando. Gloria alabas solo, que de mi sienta la carnaví alabando. Gracias por tu enorme presencia, gracias por tu poder, gracias por tu gloria. Gracias por tu fortaleza, gracias por tu sabiduría. Gracias Señor por la fe, por la fe que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué sería nosotros sin la fe Señor? Gracias. Te alabamos, te bendecimos y te amamos Dios. Alabado, alabado, alabado sea Señor. Gloria, gloria, gloria alabanza. Gloria alabas solo, gloria a la carnaví alabando, gloria alabando. Gloria alabas solo, gloria a la carnaví alabando, gloria alabando. Gloria alabas solo, gloria alabas solo, gloria alabando, gloria alabando. Gloria alabas solo, gloria alabando, gloria alabas solo, gloria alabando. Gloria alabas solo, gloria alabando, gloria alabas solo, gloria alabando, gloria alabando. Gloria alabas solo, gloria alabas solo, gloria alabando. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapá todo. Ven a mi desierto, ven a mi desierto, ven y empapá todo. Gracias, Señor. Ven a mi desierto, ven y empapá todo. Ven a mi desierto, ven y empapá todo. Alabado y exalzado, gloria, 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 gloria y alabanza a ti. Bendito y alabado seas, Señor. Santo, glorioso, poderoso. Alabado, alabado seas, Señor, gloria, gloria a ti por siempre y para siempre, Dios. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te alzamos. Gracias. Muchas gracias, Señor, por esta mañana en tu maravillosa presencia. Te adoramos, te bendecimos, te alzamos y te glorificamos. Mis hermanos, yo pido en ese momento que pida al Señor por mí para que el Señor me utilice como su instrumento en esta mañana. Madre, te pido también por mi corazón y por la vida de mis hermanos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, mis hermanos, para todos. Una alegría poder estar con ustedes. Todo el dinero que me está entrando, segundo, voy a hacer ese anuncio, tres veces, como le dice, cuando empezamos, ahora en el medio y al final. Estamos haciendo una obra de caridad a esta hermana que tiene un cáncer muy agresivo y necesita hacer unos estudios. Y ella ya hizo, pero no sale, por la saturación de donde ella está, no sale los resultados de ese estudio. Entonces ella de manera particular necesita hacer y pagar ese estudio. Y quiero agradecer a todos los hermanos que ya se están donando. Todo lo que entra, mis hermanos, va para esta hermana. Su salud está en peligro y nosotros queremos aportar un granito de mostaza en su vida y en su corazón. Así es que gracias a todos los hermanos que colaboran. En la descripción están los links que ustedes pueden enviar. Y también aquí por YouTube y por Facebook. Ustedes también pueden hacer la donación. Después voy a estar mostrando para ustedes, como siempre, todo lo que ha entrado. Mis hermanos, hoy quiero hablarles de oración para desatar nuestros sentidos. Y me gustaría que prestara a ustedes atención. Voy a leer una oración aquí hermosa de Santo Tomás de Aquino. Pero antes quiero explicar cómo es, Rafa, desatar nuestros sentidos. Explícame eso. Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios llamó a Samuel. Dios llama, Dios llama a Samuel. Y Samuel va donde él y dice, tú me llamaste. Dios estaba hablando con él. Y él no tenía sus sentidos desarrollados para que pudiera escuchar la voz de Dios. Después también que Jesús fue glorificado, Jesús viene a hablar con los discípulos de Maús. Y Jesús, hermanos, empieza una conversación con los discípulos de Maús. Y ellos estaban hablando del mismo Jesús. Y ellos no podían precatar que Jesús estaba ahí. Nuestros sentidos, la manera que Dios se comunica con nosotros, no es de una manera humana, sino que es una manera espiritual. Cuando hablamos de a Dios de desatar nuestros sentidos, estamos hablando, Señor, todo impedimiento que yo tengo de realmente disfrutarme de una manera gloriosa y especial de ti. Y ayúdame, desata mis sentidos. Eso pasa mucho en los retiros. Cuando realmente una persona llega ahí y no conoce a Dios. Y cuando Dios viene, toca a esa persona y abre sus sentidos. Hermano mío, esa persona ya no puede, no puede dejar sin buscar a Dios. Esa persona sale de retiro completamente, completamente enamorado y enamorada del Señor. Porque ha desatado los sentidos. Nuestro sentido se puede desatar, mis hermanos, pero es un constante. Cada vez que nosotros vamos al mundo, vamos al pecado, todo lo que está en el mundo, trabaja fuertemente para que nuestros sentidos cada vez más sean atados, sean nublados. Yo no sé si ustedes se acuerdan también de un pasaje de San Pablo que dice, el Dios de este mundo los ha cegado. Y ustedes no pueden ver el resplandor del Evangelio de Cristo. El Dios de este mundo lo ha cegado. O sea, Satanás trata de atar nuestros sentidos. Y esta oración, mis hermanos, es para desatar nuestros sentidos. Si vamos en Hebreos capítulo 5, versículo 14, creo que la semana pasada yo hablé de ese texto, cuando hablé de discernimiento, dice, pero es alimento sólido y es para los adultos, los cuales por la práctica tienen sus sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Tiene que, mis hermanos, sus sentidos. Escriba la palabra aquí, los sentidos. Los sentidos, los sentidos ejercitados, sentidos ejercitados. Persona que tiene sus sentidos ejercitados. Tiempo atrás yo estaba escuchando una prédica y el predicador habló una palabra. Y esa palabra como dijo, no, ese predicador está equivocado en lo que dijo. Una palabrita solamente. O sea, una palabrita que él dijo, yo entendí el punto que él estaba tratando de compartir, pero esa palabra como que sonó mal a mis oídos. ¿Por qué sonó mal a mis oídos? Por los sentidos ejercitados acerca de la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona viene decir algo o hablar algo que no tiene que ver realmente con la palabra del Señor, como que cuando tú tienes su sentido desarrollado, hermano mío, ya tú no empiezas a tragar cualquier cosa. Ya tú empiezas a ser muy crítico. Y cuando una persona empieza a hablar algo que no estás en la palabra de la iglesia, en el pensamiento, la palabra de Dios, en el pensamiento de la iglesia, en la tradición de la iglesia, como que te pone así, como que aquí hay algo que suena raro. Yo quiero leer todo en la oración y después dividir cuatro partes de manera especial. Dice así, mis hermanos, esa oración es de Santo Tomás de Aquino. Se llama Creador Inefable. Dice así, hermanos. Creador Inefable, que eres fuente verdadera de luz y de ciencia, derrama sobre las tinieblas de mi inteligencia un rayo de tu luz. Dame inteligencia para comprender, memoria para retener, facultad para aprender, sutileza para interpretar y gracia y eficacia para hablar. Dios mío, siembra en mí la semilla de tu bondad. Hazme pobre sin ser miserable, humilde sin fingimiento, alegre sin superficialidad, sincero sin hipocresía. Que haga el bien sin presunción. Corrija al prójimo sin arrogancia. Que admita ser, que admita su corrección sin soberbia. Que mis palabras y mis vidas sean coherentes. Concédeme, oh verdad de las verdades, inteligencia para conocer, diligencia para buscarte, sabiduría para encontrarte, una buena conducta para agradarte, confianza para esperar en ti, constancia para hacer tu voluntad. Orienta Dios, mi vida, concédeme saber lo que tú me pides y ayúdame a realizar para mi propio bien y a lo de mis hermanos. Amén. Hermano mío, que oración, que oración más extraordinaria. Y vamos a dividir por cuatro partes. ¿Verdad que sí, hermanos? Que oración más llena de Dios, más llena de sabiduría. Y esa oración es, en ciertas partes, desata, desata nuestros sentidos. Y aquí nosotros vamos a ver, desata nuestro sentido. Hermano mío, ¿te gustaría tú, te gustaría escuchar a Dios? ¿Te gustaría que Él te enseñara cosas? ¿Te gustaría tener la claridad de la voz de Dios en tu interior? Pues abra tu corazón, hermanos. Mira, a mí me gustaría, realmente me gustaría que ustedes tuvieran sus sentidos abiertos para lo que yo les voy a hablar. Si tú no tienes tus sentidos abiertos, vamos a orar aquí para eso. En la oración final. Pero qué maravilloso es si tú supieras o tuvieras los sentidos abiertos para realmente disfrutar de ese contenido que te estoy hablando. Porque estamos hablando, mis hermanos, que eso es para adultos. Eso es para adultos. Dice, y la primera parte que quería, es como el reconocimiento de la sabiduría de Dios. Dice, creador inefable. Eres fuente verdadera de luz y de ciencia. O sea, no hay nadie en este mundo. No hay ninguna persona en este mundo. Hermano, que es fuente de sabiduría y luz y ciencia. No hay nada que puede superar la sabiduría de Dios. Y Santo Tomás de Aquino empieza reconociendo eso. Oh, creador inefable. Dice, que tú eres la fuente verdadera de luz y de ciencia. Derrama. Ya uno empieza a reconocer nuestra miseria y nuestro sentido. Dice, derrama sobre mis tinieblas. Perdona, dice, derrama sobre las tinieblas de mi inteligencia un rayo de tu claridad. Miren, derrama en las tinieblas de mi inteligencia un rayo de tu claridad. Hermano, usted sabe que nuestra inteligencia humana está llena de mundanidad. Nuestra inteligencia está llena de tinieblas. Por eso dice, derrama un rayo de tu claridad. Escríbele aquí, hermano, un rayo de tu claridad. Que Dios derrame sobre nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, un rayo de esa claridad de Dios. Y aquí, hermanos, él empieza a hablar una oración, de hecho, que hemos hablado mucho, hecho mucho esta oración. Que dice, dame inteligencia para comprender, memoria para retener, facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia y eficacia para hablar. Inteligencia, memoria, facilidad, sutileza y gracia. ¿Quieres entender la sabiduría de Dios? ¿Quieres estar con tus sentidos abiertos? Entonces, Señor, deme inteligencia, deme memoria, deme facilidad, deme sutileza y deme gracia. Hermano, deme inteligencia, deme memoria, deme facilidad, deme sutileza y deme gracia. ¿Inteligencia para qué, hermanos? Para comprender. ¿Memoria para qué? Para retener lo que Dios me está hablando. ¿Facilidad para qué? Para aprender lo que Dios me está hablando. Sutileza para que yo pueda interpretar lo que Él me está mostrando. Y gracia y eficacia para que yo pueda comunicar todo eso que Él me está poniendo en el corazón. ¡Qué lindo es! Y aquí vamos para una otra etapa. Ya estoy en la segunda etapa. La tercera etapa es que Dios pone ahora en nosotros algo, pero eso tiene que ser bien canalizado. Dice, Dios mío, siembra en mí una semilla de tu bondad. Y aquí Él empieza a hablar de las semillas de la bondad de Dios. Y nosotros tenemos que canalizarla bien. Dice, hazme pobre sin ser miserable. Oiga, una cosa es ser pobre, la otra es miserable. Hazme pobre sin ser miserable. Dice, hazme humilde sin fingimiento. ¿Sabe que la humildad se puede fingir? De hecho, Santa Teresa habla de la falsa humildad, hermanos. Personas que se ven muy humildes, pero adentro son muy soberbios. Dice, alegre sin superstición. Sin superficialidad. O sea, alegre de corazón. De corazón, la alegría de Dios. La alegría que viene de Dios. Dice, sincero, sin hipocresía. Una persona puede ser muy sincera, pero con hipocresía. Pero hay personas que hay que buscar la sinceridad sin hipocresía. Que yo haga el bien sin presunción. O sea, sin presumir algo que no esté a sus ojos. O sea, que yo tú haga el bien sin presunción. Que yo corrija a mi hermano sin arrogancia. Que yo admita su corrección sin soberbia. Y que mis palabras y mi vida sean coherentes. Hermano, aquí está tema para una semana ya en cuaresma. Hazme pobre sin ser miserable. Humilde sin fingimiento. O sea, alegre sin superficialidad. Sincero sin hipocresía. Que haga el bien sin presunción. Cogí al próximo sin arrogancia. Que admite su corrección sin soberbia. Y que mis palabras y mi vida sean coherentes. Y hermano, la tercera parte de esta oración para desatar los sentidos es. Concédeme, oh verdad de las verdades. Inteligencia para conocer. Diligencia para buscarte. Sabeduría para encontrarte. Una buena conducta para agradarte. Una buena conducta para agradarte. Confianza para esperar en ti. Constancia para hacer tu voluntad. Todos esos pedidos, mis hermanos, son tan importantes. Inteligencia. Inteligencia. Diligencia. Diligencia. Sabeduría. Una buena conducta. Confianza y constancia. Constancia. Todo eso vamos a pedir en este momento. Inteligencia para conocer a Dios. Diligencia para buscar a Dios. Que una vez que tú conoces, tú lo quieres buscarlo. Pero deme diligencia, Señor. No me haga que yo no sea flojo para buscarte. Sabeduría. ¿Para qué? Para que encontrar. La sabeduría te da la gracia de encontrar lo que tú estás buscando. Una buena conducta para agradar a Dios. Porque una persona de mala conducta no agrada a Dios. Hermano, constancia para hacer su voluntad. Porque imagínese. Tú sabes la voluntad. Pero si tú no eres constante, no vas a hacer la voluntad. Y termina diciendo. Orienta a Dios mi vida. Concédeme saber lo que tú me pides. Hermano mío, ¿sabes tú lo que Dios te pide hoy? ¿Qué es lo que Él te pide hoy? Concédeme saber lo que tú me pides. Y ayúdame a realizar para mi propio bien y para el bien de los demás. Dios mío, aquí hay demasiada, pero demasiada, demasiada sabiduría. Señor, nos entramos en tu presencia con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Ahora es el momento, hermano, de pedirle al Señor, desata mis sentidos, Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso al Señor? Señor, desata mis sentidos. Desata mis sentidos para la gloria de tu santo nombre. Desata mis sentidos para que yo te conozca cada día más. Desata mis sentidos para que yo pueda ser tu voluntad. Desata, desata los sentidos de mis hermanos y el mío. Ese es nuestro deseo, Señor. Este es nuestra oración. Ese es nuestra oración. Abre nuestros sentidos. Toca. Toca. No queremos estar ciegos. No queremos estar nublados. Mis hermanos, hay mil ochocientas, treinta y seis conexiones en este momento. Pida al Señor esta gracia para que tú no seas como Samuel que no pudo discernir la voz de Dios. Discernir la voz de Dios. Para que tú no seas como los discípulos de Maús, hablando con Dios, sin saber de que era Él. Después sus ojos se abrirán. Pero cuando sus ojos ya abrirán, mis hermanos, ya el Señor se desapareció. Qué maravilloso es cuando sus ojos se abrirán ya cuando Él está ahí. Manifestando. Disfruta de esta oración. Creador inefable, que eres fuente verdadera de luz y de ciencia. Derrama sobre las tinieblas de mi inteligencia un rayo de tu claridad. Dame inteligencia para comprender. Memoria para retener. Facilidad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Dios mío, siembra en mí una semilla de tu bondad. Hazme pobre sin ser miserable. Humilde sin fingimiento. Que haga el bien sin presunción. Corrija mis hermanos sin arrogancia. Que admita su corrección sin soberbia. Que mis palabras y mi vida sean coherentes. Concédeme, oh verdades de las verdades, inteligencia para conocerte. Diligencia para buscarte. Sabeduría para encontrarte. Buena conducta para agradarte. Confianza para esperar en ti. Constancia para hacer tu voluntad. Oriente a Dios mi vida. Concédeme saber lo que tú me pides. Y ayúdame a realizarlo para mi propio bien. Y de todos mis hermanos. Toda gloria sea para el Padre. Toda gloria sea para el Hijo. Bendito y toda gloria sea al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Señor. Te alabamos. Te bendecimos Dios. Te adoramos Dios. Te salzamos Dios. Te glorificamos. Te rendimos todo el honor y toda la gloria y toda la majestad. Bendito y alabado y adorado y engrandecido. Y glorificado sea tu nombre Dios. Gloria y alabanza a ti. Mi alma te adora. Mi corazón te alaba. Alabado y glorificado sea Señor. Gloria a ti por siempre. Gracias por tocar en nuestros sentidos en esta mañana. Gracias por esta oración ungida. Por desatar. Por desatar los sentidos. De nuestra alma. De nuestro corazón. Bendito y alabado sea Señor. Gloria y alabanza a ti. Todo mi ser te adora. Y toda mi alma te alaba Dios. Alabado y exalzado. Gloria, gloria y alabanza a ti. Hermano toma un momentito para agradecer al Señor. Toma un momentito para decirle al Señor. Bendito y alabado sea Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Todo mi ser te adora. Y toda mi alma te alaba. Toda mi alma te alaba. Bendito y alabado sea Señor. Alabado, alabado y glorificado seas. Santo, poderoso, maravilloso y excelso eres. Bendito y alabado sea Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Muchísimas gracias, mi Señor. Muchísimas gracias, mi Dios. A ti sea el honor por los siglos y por siempre. Cómo no alabar y bendecir. Cómo no adorar y glorificar teniendo un Dios tan maravilloso, tan bueno, tan glorioso. A ti sea el honor y la gloria por los siglos y por siempre. Bendito y alabado sea. Alabe, mis hermanos, un momentito al Señor. Si el Señor ha hablado a tu corazón. Si el Señor ha desatado tus sentidos. En ese momento dile al Señor. Señor, yo te bendigo. Dile al Señor, yo te adoro. Dile al Señor, yo te alabo. Dile al Señor, yo te glorifico. Dile al Señor, yo te bendigo. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias, mi Dios y mi todo. Bendito y alabado seas. Gloria a ti por siempre y para siempre. Te adoro, te bendigo, te alabo, te salzo y te glorifico. Muchísimas gracias, mi Señor y mi Dios. Hermanos, gracias por todos los que ya empezaron a donar a esta hermana. Ella está pidiendo una donación para hacer unos exámenes muy necesarios. Su salud está en peligro. Hoy y mañana todo lo que estoy recibiendo va a ser para esta hermana. En la descripción del video están los links de la donación. Cuando ella hizo un flyer pidiendo, no fue ella que me pidió. Fue una persona que le conoce, que llegó el flyer de ella. Mis hermanos, en el flyer llega un momento que ella escribe así. Quiero pido de forma muy respetuosa la colaboración para poder pagar el examen que yo tengo que hablar. Ella escribe aquí el examen. Hermana, y ella pide donaciones de dos dólares, de cinco dólares, para alcanzar un examen que ella tiene que pagar como más o menos mil cuatrocientos dólares en su país. Entonces, yo sé que ella me está escuchando. Hermana, nosotros estamos orando por ti. Vamos a seguir orando por ti. Y quiero agradecer. Ella me mandó un audio ayer agradeciendo a todas las personas que están ayudando y cooperando. Así es que, gracias mis hermanos de corazón. Mira, yo soy tan feliz con ese público fieles que tenemos aquí. Porque realmente ustedes han entendido de lo que se trata todo eso. Porque es muy fácil alabar, alabar, alabar y glorificar a Dios. Pero también nuestra entrega a Dios se ve en esos momentos cuando ayudamos a una persona. Todo lo que entra es para ella. Hay una persona que dice, ¿Cómo puedo donar por PayPal? Si ustedes van en la descripción del video, ahí están todos los links. Todos los que quieren mandar su agradecimiento, hermanos. En ese día de que hemos hablado de los sentidos. No te vayas sin agradecerle a Dios por lo que tú has recibido en esta mañana. Rapidito anunciarles aquí que en abril, como en dos semanas más o menos, estaremos en España, en Madrid. Mis hermanos de España, tenemos un retiro abierto a personas que todavía no han hecho ningún retiro con nosotros. Su primer retiro, encuentro personal con el Espíritu Santo. Si quieren tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, aquí está el WhatsApp. Para que ustedes manden un mensajito. Estará Eduardo, Iván y yo en esta misión. En la otra semana de arriba, vamos a tener un crecimiento. Los hermanos de Oregon en abril también van a tener un seminario de vida en el Espíritu con Iván, Alex y Eduardo. Y mis hermanos, tenemos un retiro en Santo Domingo también. Una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Tres días en la presencia de Dios. Sin celular. Tres días para la gloria de Dios. Será en la capital. Y aquí está el contacto para que ustedes... Ya se está llenando el retiro. Cada día más se va agregando. No deje para última hora que puede ser que ustedes se queden sin. Porque ahí es cupo limitado, hermanos. Así es que en esa mañana, escuchamos con alegría y con gozo los testemunos que Dios nos permite recibir aquí. Milagros. Gracias, Señor, por cada mañana que siembras palabras de vida eterna en nuestros corazones. Hazme pobre, pero no miserable. Ofelia González. Bendito y alabado seas, mi Señor. Alabado y glorificado seas por siempre y para siempre. Cómo lo alabarte, cómo no bendecirte. Yo te alabo y te bendigo. Ana Burgos. Gracias, Dios Todopoderoso, como no alabarte. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias, mi Señor. Marisela González. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Beatriz Sepúlveda. Gracias, Señor. Mayra Barajas. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que he recibido hoy. Bendito, alabado y glorificado seas. Basilia Matías. Gracias, Señor, lo que aprendí hoy que se haga a tu voluntad, Padre. Li Varela. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Y por todo lo que haces y lo que harás. Sandra Selena. Gracias, Señor. Todopoderoso por mostrarme mis errores. Por abrir mis sentidos para ver tu verdad. Ana Zapata. Gracias, Dios mío, porque estás liberando y protegiendo a mi hijo, Mauri. Sonia Pérez. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno y misericordioso. Indira Morales. Gracias, mi Señor, por desatar mis sentidos. Te amo, mi Dios, mi todo. Dios lo bendiga, hermano Rafa, gran instrumento del Señor desde Texas. Nancy Valdivieso. Dios Todopoderoso, tú nos devuelves la vida física y la salud y espiritual. Brenda Ángel. Gracias, Señor, por un día más de vida en tu bendita y hermosa presencia. A tus pies pongo la enfermedad de mi mamá. Te doy misericordia, Señor, que se haga tu voluntad. Bendito y alabado seas desde Georgia. Patricia López. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Bendice al hermano Rafa. Bendito y alabado seas desde Miami. Matilde Ochoa. Te doy gracias, Señor, por cada día que te manifiestas más y más en mi vida. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Elena Aguilera. Gracias, Señor, por tu amor. Gracie Trejo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que derramas en mi, Señor. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendito y alabado seas. Norma Chestaro. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber tocado mis sentidos. Gracias. Blanca Fonseca. Gracias, mi Señor, por cada mañana tu bendita presencia. Lupe García. Gracias, amado Padre, por las bendiciones que nos das el día a día. Bendice a nuestros hermanos de María Inmaculada y te pedimos por nuestra hermanita para que se sane del cáncer. Sobeida Zambrano. Señor, tú eres nuestro médico. Sopla tu aliento de vida. Rubén Carrillo. Gracias, Señor, por tu presencia en este día eucarístico lleno de miles de bendiciones para mi familia desde Colombia. Margarita Cruz. Infinitas gracias por abrir mis sentidos. Gloria y alabanza a ti. Beatriz Sepúlveda. Gracias infinita, Señor Jesús. No me canso de darte gracias por lo que me das aún sin merecer. Gracias por tanto amor desde Colombia. Sigue bendiciendo a Rafael y todos los miembros de la Misioneros de María Inmaculada. Soledad Godoy. Gracias, Señor, por el don de inteligencia y de ciencia. Todo lo que tengo es tuyo. Gracias por tus regalos. Todo lo que viene de ti desde Paraguay. Janet Sánchez. Gracias, Señor, por ayudarme a desatar mis sentidos. Gracias, Señor. María Luisa Pérez. Gracias, mi Señor Jesús, por tantas bendiciones. Abre mis sentidos. Te necesito mucho desde México. Pedro Acosta. Mi Señor, te doy gracias por este día. Tengo miedo de mi corazón. No estés siendo sincero. Yo quiero amarte de verdad y anhelo esa luz de claridad en mi corazón, en mi vida. Te amo. Silvia Rodríguez. Gracias, Padre, por proteger a mis nietos. Gracias porque ya tenemos comunión. Esmeralda Cortés. Gracias, Señor. Rosalía Pérez. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia en esta mañana. Bendito, alabado, glorificado, adorado. Gracias, Señor, por todo, porque tú ya me liberaste a mí y a mis hijos. Gloria López. Gracias, Señor. Yo sé que tú vas a sanar a mis hermanos. Sana, Señor, esos corazones. Bendito, alabado seas. Gloria a ti. Jersey Gamboa. Gracias, Padre Santo, porque de verdad necesitaba abrir mis sentidos y me has hablado a mí. Te amo y te bendigo. Tu santo nombre. Saludos desde Florida. Rosaura Montes. Gracias, Señor, por este medio. Bendito y alabado seas. María Ávila. Gracias, Señor, por aprender y llenarme de ti cada día. Bendice, Rafael, por toda su enseñanza. Gracias. Ana Ruiz. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que recibimos en esta oración. Lilita Gómez. Gracias, Señor Jesús. Te bendigo. Gloria a tu nombre. Gracias por esta prédica. Bendiciones, Rafael y equipo. Fabio Ochoa. Gracias, Señor, por la vida de mi hijo, Marcos, y sus oraciones de María Inmaculada desde México. Corina Marchand. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Me voy a trabajar con tu protección y bendición. María Dolores Aguirre. Muchas gracias, mi Dios, por esta oración, por la prédica del Señor Rafael, que abre mis sentidos. Confío en ti para cumplir tu santa voluntad. América de Lazio. Gracias, Señor, por cada mañana. Bendice, Rafael, su equipo abundante de bendiciones. Asunción Serrano. Señor, gracias por despertar mis sentidos de hoy. Gracias por estar siempre conmigo. Gracias. Esmeralda Baza. Gracias, mi Señor. Te alabo y te bendigo. Abre los sentidos y de mis hijos. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla. Hacen nuestro amparo contra la prevecidad y acechanza del demonio. Replima de Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial. Arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos. Buen día para todos. Amén.